En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles, la geomancia, la analogía y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenido. Hombre de Sagitario en lo sentimental. No te estás esforzando mucho por la relación, hombre de Sagitario. No te quejes luego después que no te comprende, que no hay amor. Hay amor a raudales, pero no lo sabes apreciar. La mujer de Sagitario en el amor. Ella está feliz. Hubo un cambio en su vida. Y el amor ha entrado por la puerta principal a su vida. Está feliz. Sigue así, porque te esperan días de quicha total. En lo laboral, mucho cuidado, que podría despedirles, dejar de ustedes su centro laboral. No vayan a provocar una situación tensa. Están a tiempo de que esto revierta, que esto no suceda. Y que se arreglen las cosas, porque conseguir otro trabajo no sería fácil. En los negocios, ahí tienen muchas dudas. Quieren hacer una inversión y no saben qué camino tomar. Si están así con esta incertidumbre, con esta duda, busquen asesoramiento. No vayan a actuar de una manera particular y de repente vayan a cometer errores que podría ser el caso. Si se dejan asesorar, las cosas van a caminar con ustedes bien. Gracias, Sagitario, por acompañarme.